¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a liberar puras camionetitas. Espero que les guste este video. La primera que vamos a liberar es esta Ford, que la verdad está muy bonita. Una F1 en color anaranjado. Aquí ya la liberamos amigos. Miren qué bonita se mira. Me gusta mucho la combinación de blanco con anaranjado. Ahí tiene su logotipo de Legends. Y la verdad que no le gustaría tener esta camionetita clásica en su colección. Aquí ya la estamos viendo un poquito más detallada. Me gusta mucho esa clase de rines que trae como tipo Pac-Man. También como podemos ver por la parte de enfrente tampoco trae faritos, pero se miran bastante bien esa parrilla en color blanco. La defensa. Me gusta mucho también la parte de atrás que trae el logo de Ford o las letras de Ford. Y aquí también en la parte de atrás pues le hacen falta sus calaveritas, pero la verdad esta camionetita está muy bonita. Muy buena pieza para que sea parte de tu colección. Especialmente para las personas que coleccionamos carros clásicos y nos gustan los clásicos. Esta es muy bonita camioneta para tenerla ahí en nuestra colección. Solamente darle unos pequeños detalles y ya quedaría de lujo amigos. La verdad que muy bella esta camionetita. ¿Cuántos de ustedes ya la tienen amigos? Esta camionetita. Aquí amigos la próxima que vamos a sacar a que respire. Es esta tundra en color rojo de Tokio 2020. La verdad muy bonita. Esta me super encanta. Esta es una tundra como 4x4 altita. Tiene los logos de basquetball. El logo de las olimpiadas 2020. La verdad me gusta mucho esta camionetita. Super coleccionable. Espero que a ustedes también les guste. Ok amigos aquí ya está respirando esta pieza. Ya está agarrando aire puro. Como podemos ver ya la sacamos de su empaque. Este muy chula. Ahora vamos a verla un poquito más detalladamente. Esta amigos era una de las piezas que ya me andaba por verla más de cerca. Sentirla. La verdad que está muy padre. Si le hacen falta ahí sus faritos. Para que se viera mucho más chula. Pero la verdad. Detallándola va a quedar de lujo. Se los aseguro amigos. También me gustan mucho los tampitos que le pusieron ahí de Tokio 2020. De baseball. El logo de Hot Wheels. Esa clase de rines. Y la altura la verdad que la hacen ver espectacularmente. Por la parte de atrás. Pues igual hacen falta sus calaveritas. Pero vamos a tratar de detallárselas después. Con un poquito más de tiempo. ¿Cuántos de ustedes amigos decidieron coleccionar esta camionetita? La verdad. Yo pienso que bastantes. La serie toda completa de las olimpiadas. No me gusta mucho. Pero esta. Si me gustó bastante. La próxima que vamos a liberar amigos. Es esta ciclón. La verdad ya mandaba también por liberarla. Que saliera a agarrar un poquito de aire. Está muy padre. En color negro. Pues vamos a darle amigos. Amigos ya la liberamos. Como pueden ver. Ya está aquí en mi mano. Pero ahora vamos a verla un poquito más de cerca. ¿Qué les parece? Ok amigos. Aquí ya la estamos viendo más detalladamente. Como pueden ver. Le hacen falta. Sus faritos frontales. Y también le hacen falta sus calaveritas. Pero vamos a tratar de darle su respectivo detalle. Para que quede súper súper perrona. Esta es de la nueva serie del 2020. Tampoco no está súper chida. Próxima que vamos a liberar amigos. Pues es la variante de la otra ciclón. Esta también es. La de la nueva serie del 2020. Esta es en color rojo. Este es un casting. Que la verdad no podemos dejar de tener en nuestras colecciones. Está súper súper bonita. La verdad a mí me encantó. Aquí ya la sacamos. Ya está respirando amigos. Mírenla. Ya la tengo aquí en mis manos. La verdad que está súper bonita. Esta camionetita. A mí me encantan las camionetas. Y esta es una pequeña chuladita. Vamos a tratar de darle sus detallitos. Para que se mire todavía mucho mejor amigos. Esta la verdad que sí tiene sus calaveritas por la parte de atrás. Se le ven muy chidas. La única parte que vamos a tener que ponerle un poquito de detalle. Es el frente. Tenemos que ponerle sus faritos. Y ahí hacerle un poquito de detalle en la parrilla. ¿Qué piensan ustedes amigos de esta pieza? Ya la tienen en su colección. Tienen la negra. ¿Cuál les gustó más? La roja. La negra. ¿Cuál es su preferida? Para mí las dos están igual de preciosas. Súper perrona. La verdad que sí. Aquí está la última que vamos a sacar amigos. A que agarre aire fresco. Es esta Nissan Hardbody. La verdad que súper súper chida. Esta me gusta mucho la tarjeta. Parece que anda como en la jungla. La verdad súper pieza de Max Schroeder. Me súper encantaron los colores. Los tampos. Todo está súper bonita. Ok amigos. Ya la sacamos. Ya está respirando esta pieza. Huele precioso. Huele a nuevo. Está muy bonita. Ahora vamos a verla un poquito más de detalle. Para ver qué es lo que le hace falta. Ok amigos. Aquí ya la estamos viendo más detallada. Vemos que le hacen falta sus calaveritas. Vamos a pintarle la llanta ahí de atrás. Vamos a ponerle sus faritos en frente. A pintarle un poquito ahí la parrilla. Para que quede súper súper perrona. Esta pieza. La verdad nunca la había visto. Y cuando la mire dije. Wow. Qué bonita camionetita. Dije. Esta me la llevo. Sí. O sí. A mi colección. Aquí ya la tenemos. Me encantan a mí las troquitas. Ya empezamos a tener muy buenas piezas en trocas. Luego voy a hacer un video. Para mostrarle todas las troquitas. Que ya hasta ahorita tengo en mi colección. Espero que les guste. Espero que les haya gustado. Esta camionetita. Ok amigos. Eso es todo por hoy. No se les olvide de suscribirse. Comentar. Compartir. Déjenme su like. Todo esto me ayuda mucho. Para seguir creciendo amigos. Les doy las gracias. A todos los que miran mis videos. Que siempre me están acompañando. A comentar. Ahí platicamos un rato. Muchas gracias a todos. Por ese apoyo. Se los agradezco muchísimo. Gracias por ser parte de esta gran familia. Que cada día va creciendo. Cada día somos más y más. Muchas gracias amigos. Y nos vemos en un próximo video amigos. Estén al pendiente. Muchas gracias. Bye. Suscríbete. 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 Thank you.